¡Buenos días niños! El día de hoy vamos a cantar una canción muy bonita. La gallina turuleca, la gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Muy bien, mis amores, que he cantado el día de hoy los números, ¿no? Entonces, hoy día es viernes 3 de abril del 2020. La clase de hoy son los números naturales hasta el nueve. Entonces, yo en mi cuaderno voy a dibujar el número uno y voy a dibujar un elemento. ¿Y cómo se lee? Uno. Y voy a hacer una pequeña plana hasta la mitad de mi cuaderno del número uno. Siguiente, ¿qué sigue? Número dos. Entonces, yo tengo que buscar solo dos elementos. Dibujo dos globos y pongo, se lee dos. Y, ¿qué voy a hacer? Voy a transcribir hasta la mitad de mi cuaderno el número dos. Y voy a graficar. Luego sigue el número tres. Entonces, yo tengo que poner tres gorritos. Y, ¿cómo se lee? Se lee tres. Entonces, yo voy a graficar el número tres. Voy a escribir, diré, el número tres hasta la mitad de mi cuaderno. Ojo, voy a utilizar la mitad de mi hoja para cada número. Siguiente, ¿qué sigue el cuatro? Entonces, yo voy a dibujar cuatro peras. Entonces, pongo, se lee cuatro. Y, ¿qué voy a hacer? El mismo procedimiento. Voy a hacer mis planas de cuatro, 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 hasta la mitad de la hoja. ¿Qué viene ahora? El número cinco. Y, ¿cómo se lee? Se lee cinco. Se lee cinco. Aquí se lee. Y así sucesivamente voy a escribir hasta llegar al número nueve. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Se lee cinco y a la mitad del cuaderno hago el número cinco. Cinco, cinco y cinco. Ahora, número seis. Voy a dibujar seis tortugas y pongo el número seis. Pongo el seis también hasta la mitad de mi cuaderno, recuerda. Hasta la mitad. Ahora sigue el número siete. Dibujo siete manzanas y pongo su nombre siete. ¿Qué voy a hacer? Recuerda, voy a escribir el número siete hasta la mitad de mi cuaderno. Luego sigue el número ocho y pongo su nombre ocho. Y hago y escribo ocho, 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 hasta la mitad de mi cuaderno. Y por último tengo el número nueve. Nueve naranjas y se escribe nueve. ¿Qué hago? Escribo nueve en la mitad de mi cuaderno. Nueve, nueve y nueve. ¿Cuál va a ser la tarea para el día de hoy? Vas a dibujar elementos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para la tarea siguiente. Muchas gracias, mis amores. The leaders of today, tomorrow and forever.